Bueno, a ver, marca un proceso de análisis, por parte sobre todo de la CIA, respecto a lo que decía Taladri, de que era necesario derrocar a la Revolución Cubana. Y ahí se aprueba una directiva presidencial con ese objetivo. Pero, en realidad, desde mi punto de vista, Eisenhower y su equipo no comprendieron la envergadura de la Revolución Cubana. Y lo que hicieron fue tratar de desarrollar un plan similar a lo que habían desarrollado contra el gobierno de Jacobo Alvarez en Guatemala. ¿Sabían que era el mismo escenario? Era el mismo escenario. Incluso son los mismos oficiales de la CIA que lo traen de nuevo, crean un equipo, vamos a acabar con esta gente. Era un plan a corto plazo, además. Era un plan que va de provocar una supuesta sublevación a Cuba y que, en la medida en que esos proyectos van fracasando, termina en el proyecto de la invasión de Playa Girón. En realidad, no podían entender la envergadura de la Revolución Cubana. O sea, no es que fueran particularmente brutos. Era que la Revolución Cubana es un proceso totalmente nuevo en el escenario político internacional. Es la primera revolución antineocolonialista victoriosa de la historia. Todas las que la antecedieron, y en buena medida todas las que, o una buena parte de las que posteriormente se llevaron a cabo, fueron revoluciones anticoloniales, que tenían otra naturaleza y que no afectaban tanto a los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos facilitó el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, porque el sistema de dominación no era un sistema de dominación colonialista. Era neocolonial. Y eso se inventó en Cuba, en 1902. Cuba también fue la primera neocolonia del mundo. Y a partir de ahí, Estados Unidos fue desarrollando el sistema de dominación hasta que se convirtió en hegemónico ya a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué no decía? Entendió la envergadura de la Revolución Cubana. Y por eso desplegó todos los recursos del sistema político y militar norteamericano contra Cuba. La Operación Mangosta es el proyecto subversivo más integral y abarcador que había hecho Estados Unidos hasta ese momento. Después, lo repitió en otros lugares. Pero hasta ese momento, ningún proyecto había tenido la envergadura de un proyecto como la Operación Mangosta. Que ya hizo ese sentido. Que ya en ese sentido. Que es actuar en lo militar es también la experiencia de Prajirón. O sea, ya se dan cuenta de que no. O sea, de que esos mecanismos tan simples no eran funcionales en el caso cubano. Y por lo tanto, ahí va a estar lo militar, lo económico, lo político. Es todo el proyecto de sacar a Cuba de la OEA. Es el bloqueo económico, el diseño del bloqueo económico. Tratar de sumar a Europa, por ejemplo, a ese bloqueo económico. Y es insertar el caso cubano en la Guerra Fría a partir de un concepto que es un concepto guenediano. Que es que el centro de la Guerra Fría ya había que desplazarlo ante ese mundo. Que el escenario fundamental no era el conflicto de Estados Unidos con la Unión Soviética. Que supuestamente solamente se iba a resolver con una guerra mundial que nadie iba a llevar a cabo. Porque era insostenible para la humanidad. Y que sin embargo, el tercer mundo era el campo de batalla. Y ahí viene entonces la Alianza por el Progreso. Y viene toda una serie de políticas hacia el tercer mundo. Porque Kennedy reconoció que la Revolución Cubana tenía bases objetivas y reales en el modelo de dominación que existía en Cuba. Por lo tanto, ahí nosotros vamos a encontrar que a partir de ese momento, lo que ha hecho Estados Unidos con relación a Cuba es aplicar un modelo que parte del criterio que un tipo de proceso político como ese no puede existir. Porque prácticamente es demostrar que el sistema de dominación imperante por Estados Unidos y en el resto del mundo es vulnerable. Y esa es la lógica que ha abrumado en todos estos 60 años.